Vamos inmediatamente con las noticias, en el día de ayer se hizo una, bueno, la feria del libro que viene para finales de agosto, la feria del libro que regresa a la Plaza de la Cultura se informó en el día de ayer, del 24 de agosto al 3 de septiembre, también otra información y es, van a cerrar el Puente Duarte desde hoy hasta el lunes por mantenimiento, así que ya ustedes saben, hay unas juntas que van a reparar, bueno, lo habían cerrado tres veces ya el año pasado. Pero no por tanto tiempo. Sí, lo cerraron por un par de meses, sí, lo cerraron para repararlo y al parecer la reparación que hicieron tuvo algunos errores. La misma empresa que reparó la vez pasada, pues, al Estado de manera gratuita, vamos a decir así. Va a reparar lo que no pudo hacer bien la vez anterior. Va a saldar exactamente la reparación del Puente Duarte, que es uno de los puentes principales que conecta el distrito con Santo Domingo Este. Vamos a ver también la otra información, tú sabes que se hizo viral en el día de ayer un asalto en Escocia, tenemos la imagen de donde este joven fue asaltado en un cajero automático y se llevó a la sorpresa de que el ladrón era su padre. Bendición. Nada más y nada menos que era su padre, cuando se encontraron, me imagino que él le besó la mano, un papi. Y lamentablemente, son cosas que uno ve, le cantaron 26, 26 meses de prisión al padre de este joven, al ladrón, el padre. Qué pena, qué vergüenza tiene que sentir su hijo en ese momento, ver a su padre así. Wow, padre amado. Dice nuestro productor Ericko Zapata que hay un merengue de Rambos Orlando, el maestro, que tiene una historia así exacta. Qué feo eso, ¿no? Una situación difícil, una situación bastante difícil, me imagino, para esta familia, este encuentro familiar. Tenemos también otra información y es que, bueno, tenemos el video del metro, me envían esta denuncia. El metro, en el metro del kilómetro 9, en Santo Domingo Oeste, tenemos llamar la atención del síndico, verdad, Andújar, por falta de mantenimiento en la zona y a las autoridades también del metro. Tenemos las imágenes, porque hay un desorden. Yo creo que lo habíamos dicho hace varios días también, que la estación del metro estaba en muy mal estado. ¿Te acuerdas que había una gotera? Sí. Entonces, hay que llamar la atención a las autoridades en este sentido. Vamos inmediatamente con los videos, con los videos, las tendencias del día de hoy. Vamos a ver el top número uno. Estoy esperando que saques el de la profesora, estoy calladita. ¿Sabes cuál es, verdad? Sí, Mantequilla apareció en el día de ayer diciendo que vamos a escuchar a Mantequilla. Porque llegaremos a enfrentar problemas de aquí, que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Dios sabe que lo único que nosotros queremos es pagar y cumplir con la gente. Dios lo sabe. Dice Mantequilla que lo que él quiere es pagar. Él insiste en querer pagar. Él dice que quiere pagar, pero no paga. O no manda a alguien a pagar. En esas circunstancias es imposible que lo haga, pero él sabe lo que hizo. Ni le está pagando lo que hizo. Ni en esa ni en otra circunstancia. Porque realmente Mantequilla la tiene bastante difícil. Él pide que lo trasladen. En el día de ayer él pide que lo trasladen para poder cumplir con las personas con las que él le debe dinero. Realmente, y bueno, después de Mantequilla se destapó una caja de Pandora, de estafa, piramidales. Otro joven también que no entrevistó. Con criptomonedas. Entonces, la situación se complica. Vamos a ver el top número dos. Este joven, esta joven herida de gravedad con un arma blanca, con otra joven en Ato Mayor del Rey en el día de ayer. Ellas tenían una discusión, comentarios difamatorios entre ambas. Y vemos ahí en pantalla, por una tontería, Jessica, por una tontería, le dio una apuñalada. Y lamentablemente la joven se está entre la vida y la muerte de 20 años. Lamentablemente, por una discusión, por una tontería, se vociferaron un par de cosas, un par de palabras. Properios. Exactamente. Y una le dio una apuñalada a la otra. Tenemos la gente, imagínate, entregándole su arma al diablo por un disparate, se agreden y se quitan la vida. Tenemos el top número tres en pantalla. Que la otra es mayor de edad, la otra le toca cárcel. Mayor de edad. Vamos a ver este video de este hombre que fue asaltado junto a su madre, señores. Este video es viral en el día de ayer. Fue asaltado. Tú sabes que presentamos ayer el otro asalto de una madre en una motocicleta que fue asaltada con el bebé en la mano. O sea que los asaltantes no tienen piedad, no tienen madre y nos están dando en la mamacita. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer con el tema de la delincuencia y la falta de autoridad en República Dominicana. Hay que buscar una solución urgente porque la ciudadanía está cansada. Estamos hartos exactamente de esta zozobra de vida que tenemos con el tema de la delincuencia. Tenemos el top número cuatro. Cuatro. Este video donde muestra este oficial de la policía, este mayor de la Policía Nacional, Herbis Batista. Tenemos el video donde él cumpliendo con su deber le da un infarto y muere, y muere. Ahí se ve el pobre, mira, le está dando ahí. Ahí vemos cuando cae el oficial. Tú sabes que los infartos, los infartos han aumentado en estos últimos meses. Muchos lo atribuyen al tema del COVID, al tema de la vacuna supuestamente. Pero, sin duda alguna, que realmente el tema de la salud cardiovascular es un tema importante que hay que tratar y hay que cogerlo suave, señores. Joven, el militar. Sí, hay que cogerlo suave. Uno no se puede llevar la vida por delante porque realmente es una situación difícil. Tenemos el top número cinco. Dale, bomba, José. Vemos en pantalla. Esa es la que yo estaba esperando. ¡Qué barbaridad! La profesora de Nahuatl que abrió su cuenta de OnlyFans y ella publicó una foto de sus estudiantes en Instagram. Ella, bisexual, así mismo... Está en sus banderitas en su profile. Está en su banderita, su cuenta de Instagram. Esa es la profesora. Ella, la profesora, que abrió su cuenta de Instagram, la profesora... Ella tiene una cuenta de OnlyFans. De OnlyFans, sí. ¿Qué pasa? Ella tenía supuestamente varios contenidos e invitó a las estudiantes a que fueran a su casa. A que fueran, claro. Y las declaraciones que, entre comillas, supuestamente ella da, es que era un video sencillo. Era un video como que vengan a mi casa y yo te estoy motivando, pero no pasa nada. Motivando a hacer algo. Es que no puede ser. Esa es la declaración de ella, pero por supuesto que no. Obviamente, la profesora, emprendiendo, buscándose a su chelito, exactamente, tiene a los estudiantes gastando los cuartos de la merienda en OnlyFans. Entonces, es un tema bastante complicado. Yo pregunto, ¿a ella le cabrá cárcel, cierto? Bueno, el Ministerio de Educación... ¿Es como un tipo de prostitución infantil? Tengo la información de que el Ministerio de Educación la suspendió en el día de hoy. Porque, obviamente, ella en su vida privada, Jessica, ella puede hacer lo que ella le dé la gana. No, lo más fuerte eran los directivos de la escuela al principio, que estaban diciendo que como es su vida privada, ella supuestamente podía hacer lo que ella deseara, pero eso no es así. No, Jessica. Jamás, jamás. Y menos crear contenido de OnlyFans. O sea, involucrar a los estudiantes. Ni tampoco una profesora puede hacer OnlyFans. Bueno, exacto. Jamás. Jamás. Se le cuestiona la vida privada, Jessica, a una persona. Claro que sí, porque eres un ejemplo a seguir y eres una docente. Bueno, a ellas... Imagínate tú, tu hija, si tú tuvieras una hija de 12 años y su profesora es bisexual, no es nada contra la comunidad, pero es bisexual haciendo contenido lésbico en OnlyFans. ¿Te gustaría? Ella no debe promover eso, obviamente, como profesora. Claro que no. Como Santi Contreras de Extremo 15 siempre... Gracias.